Muy buenos pinches días, pinches tardes y pinches noches En cuenta de todos ustedes, bienvenidos al canal de Fer el maldito chueco Así que ya prepárense porque este video ya va a comenzar Así que veamos a esta señora, que podríamos llamarle Doña Equilibrio Veamos lo que le pasa a esta señora por pasarse en un lugar donde no debe Veamos Que madrasos a Dios la señora Bueno los amigos, son esas personas que siempre están en esos buenos momentos Y también en esos malos momentos donde también nos ocupamos Realmente también no podemos escapar de esas bromitas que ellos nos hacen Así como este Era obvio lamentada de madre, vean como le duele Y sobre todo la risa Bueno damas y caballeros, quiero hablarles así tranquilamente Sobre un tema muy bueno dentro del género del rock Este es el metal sinfónico Este género, como derivado del rock Así como de sus características y más grandes exponentes Hoy nos dedicamos a resaltar este género Que de dentro del anterior que viene siendo el rock Ha adquirido una gran popularidad Con bandas que se destacan por su peculiar estilo Claro que si En que algunas vamos a mencionarlas Tanto en su forma de hacer música Como de presentarse al público Claro Por medio de su vestimenta también Y las composiciones que presentan Clásicos como los coros Los instrumentos de orquesta Y las voces entrenadas para equiparar a los cantantes de ópera Con guitarras eléctricas y baterías y bajos Este género, obviamente de dicha composición Que surge de lo que podemos describir Como una sinfonía clásica con toques de rock Que es tan potente como maravillosa Las agrupaciones metal sinfónico suelen concluir Y también meter mucho misticismo En las letras de sus canciones Hablando de temas tales como Por ejemplo La magia La naturaleza Las criaturas fantásticas Y el esoterismo Cargando cada composición De un aura único Que las distingue de otras canciones Este origen del metal sinfónico El género surge a partir De una evolución de estilos denominados Como el gothic metal Se considera Atherion Como una de las bandas principales En incursionar dentro del metal sinfónico Luego de la utilización de una orquesta en vivo Como acompañamiento Esto fue en el año de 1995 Dicha banda Junto con los músicos alemanes Del conjunto de Rake Establecieron como pauta El uso de la música clásica Para hacer contrastes con las melodías estrambóticas Y sobre todo también poderosas Claro que sí Obviamente del rock En el año de 1997 Surgen también algunas de las bandas Más importantes hasta hoy en día Por ejemplo Nightwish Haggard Rhapsody Terminaron de consolidar Lo que era la sinfonía de metal Lanzando álbumes Que mostraban marcadas tendencias Con la contraposición de voces femeninas y delicadas Aquellas voces líricas Con las que eran muy diferentes a los coros Que vienen siendo como masculinas y siniestras Un ejemplo La canción de Épica También El toque de los violines Y los solos de guitarra Así como la incursión de teclados Más tarde se verían de influencia Para agrupaciones musicales Nuevas Y con gran relevancia Este La verdad no fue Sino hasta el año 2000 Que éstas hicieron Un acto de aparición Por ejemplo Épica After Forever The Line Enbridge Por mencionar algunas más Junto con Nightwish Debutaron bien Muy Parándose muy bien en la escena Posicionándose como Las nuevas promesas del género Y acumulando Una gran cantidad de fanáticos En Europa Y en todo el resto del mundo Es donde provienen Casi todas las bandas De esta clase de música Este bello género Es muy bueno Veanlo Chequenlo Escúchenlo Ya Vámonos al siguiente video ¿Qué pasaría si haces enojar a tu mamá Con una broma? Mamá de terror Que buena broma tan pesada Algunas mamás reaccionarían así Su poder de pelea es de 7000 Y ahora es de 8000 ¿Qué? 8000 Debe ser un error Buenos damas y caballeros Inclusive para que te lleguen las notificaciones Quebrero que broma tan pesadas Y recuérdenlo muy bien El metal Nunca pero nunca muere Nos vemos hasta la próxima cabrones ya, a la chingala, ya me voy. Hola, soy Nathalie, solo quería hacer este video para hoy, para decirle a Kevin que lo amo mucho, 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 que es el amor de mi vida, mucho. Y sí, parezco niña de 10 años, pero que lo voy a decir. Uy, sí, ya está muy creíble. Y pues que seamos la pareja más feliz del mundo, y que amo mucho a Kevin, y que Kevin tiene prohibido hablarle a cualquier chava, a menos que me pida permiso. Diablo, señorita. ¡Lo quiero a él! ¡Quiero dominarlo! ¡Hacer lo mío! Solo quiero decir de que, la verdad, amo mucho a mi amorcita aquí presente, porque es el amor de mi vida, y es todo para mí. Y la verdad de que amo un montón, y pues bueno, ya llevamos 8 meses, y sí, tengo prohibido hablarle a cualquier persona, y también, pero yo cumplo así. Y de que tiene prohibido hablarle a cualquier chava. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!